A continuación vamos a hablar de la última hora sobre la renovación de Ronald Araujo y de varias noticias de mercado de fichajes, hablaremos entre otros protagonistas de Haaland y de Antonio Rudiger, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la renovación de Ronald Araujo que está ya muy cerca y el Barcelona está ya con los últimos detalles. El FC Barcelona está a punto de cerrar uno de los capítulos que más preocupación generaba en los fanáticos culés. El conjunto azulgrana estaba en vilo por el futuro de Ronald Araujo, pieza clave en la defensa de Xavi y uno de los jugadores con más proyección para el futuro, ya que las negociaciones para su renovación estaban estancadas y todo apuntaba a que el futbolista podía dejar las filas de la entidad catalana. Sin embargo, la semana pasada se produjo reunión entre los representantes del futbolista y el director de fútbol de los barcelonistas, Matteo Alemani, y ambas partes lograron acercar posturas. Tanto los agentes de Araujo como los directivos del Barça se mostraron satisfechos por lo acordado en el encuentro y aseguraron que la extensión del contrato del futbolista está en buenos términos y podría concretarse en cuestión de días, según lo dicho por Flavio Bergman, uno de los enviados por la agencia de representación del central. Ahora, el reconocido periodista Fabricio Romano ha afirmado que el FC Barcelona prepara los trámites y el contrato de Ronald Araujo para firmar su nuevo acuerdo en los próximos días. Según la fuente citada, la duración del nuevo contrato del defensor sería de cuatro años, firmando hasta 2026, y tendría una cláusula de rescisión inasumible que estaría próxima a un billón de euros. De esta manera, el conjunto dirigido por Hernández blinda a quien apunta a ser el central del futuro del equipo. El uruguayo se ha consolidado esta temporada como un jugador fundamental en el equipo del de Terraza, con quien ha jugado 25 partidos y ha anotado tres goles. La polivalencia del futbolista es uno de los atributos favoritos del egarense que ha apostado por él como lateral derecho durante varios encuentros en detrimento de Dani Alves y Sergino Des. Asimismo, Romano ha asegurado que desde Camp Barça también están trabajando en los detalles finales de la nueva propuesta de contrato de Gabi, incluida una gran cláusula de rescisión. Los catalanes no quieren perder a una de las joyas de la Macía, quien a sus 17 años ha sabido ganarse un lugar en el equipo de Xavi. El centrocampista es uno de los principales revulsivos de la plantilla y su coraje en entrega le han abierto la titularidad en varios encuentros, dándole descanso a Frenkie de Jong o al mismo Pedri. El Barça está por asegurar a dos perlas que serán primordiales en el porvenir de la entidad. Por tanto, así está la renovación de Araujo. Vamos a hablar ahora de Haaland y vamos a ver cómo el City ha puesto toda la carne en el asador para dejar al Barça y al Madrid sin el noruego. El futuro de Erling Haaland está cada vez más cerca de conocerse. El noruego espera definir su próximo destino durante este mes de abril, con el City, Real Madrid y el FC Barcelona como los máximos favoritos para hacerse con los servicios de la joya del mercado. Los tres grandes clubes sueñan con el delantero como refuerzo galáctico para sus equipos y desde los despachos de cada uno de ellos trabajan incesantemente para contratarlo. En ese sentido, el Manchester City es quien más aprieta para convencer al goleador del Dortmund. La entidad Citizen y Pep Guardiola ven en el Leeds la pieza que le faltaba al esquema del entrenador español que, desde la partida de Kun Agüero, no cuenta con un 9 puro en su plantilla y no quiere desaprovechar la oportunidad. Tras descartar a Harry Kane, el conjunto mancuniano ha puesto todos sus esfuerzos en Erling y no serán un rival fácil de vencer. Así lo confirman las informaciones suministradas por el periodista italiano Gianluca Di Marzio, que asegura que los Sky Blues han puesto todas las cartas sobre la mesa y estarían dispuestos a ofrecerle 70 millones de euros de prima de fichaje y comisión. A estos emolumentos habría que sumarle los 70 millones de la cláusula de rescisión que el City tendría que abonarle al Dortmund, más los 30 millones netos por temporada del salario del futbolista. Los ingleses ya avisaron a todos los involucrados que igualarían cualquier oferta económica que se le hiciera a Erling. Sin embargo, tanto Haaland como su entorno han asegurado que, pese a que el dinero será un factor de decisión, está lejos de ser el más determinante. Por lo tanto, el hecho de que desde las oficinas del Etihad Stadium le hayan ofrecido dichas cifras, las más importantes que le han propuesto al 9, no quiere decir que el futbolista tenga decidido hacer las maletas hacia la Premier League. Los dos grandes de España no pierden la esperanza de llevar al noruego a sus filas. La casa blanca es favorita junto a los citizens para incorporar al atacante. El entorno del jugador ha asegurado que los vikingos siguen en la pelea y desde las oficinas del Santiago Bernabéu, donde también le han hecho una oferta millonaria al futbolista, harán todo lo posible por juntar a Haaland con Mbappé y Benzema. Los merengues confían en el proyecto deportivo y el deseo del atacante de jugar en la liga para lograr vestirlo de blanco. Bajo esa premisa, se escuda también el FC Barcelona. A nivel económico, los catalanes son los que menos poderío tienen y el presidente de la entidad, Joan Laporta, ya advirtió que no cometerán ninguna locura que pueda poner en riesgo las finanzas del club. Sin embargo, la buena relación de Jan con el agente del jugador y el proyecto liderado por Xavi, hacen creer a los culés que aún tienen esperanzas. Se avecinan días frenéticos en el culebrón de verano. Vamos a hablar ahora de Antonio Rudiger, que también suena para el Barcelona, que está valorando sus opciones de cara a la próxima temporada. El Chelsea fue eliminado de la Champions en el día de ayer, en el que un Real Madrid no se rindió pese a la superioridad del conjunto británico, que realizó un gran encuentro en el que estuvo muy cerca de clasificarse y consiguió imponerse para lograr el pase a las semifinales de la máxima competición europea. En este partido, Antonio Rudiger fue uno de los pilares del equipo de Stamford Bridge, realizando una actuación más que buena a la que puso la guinda con un gol. Sin embargo, su intervención decisiva no logró evitar el desastre y el Chelsea ha terminado cayendo por la borda en el barco de la Champions. Ahora, con su equipo fuera de competición europea, Rudiger decidirá su futuro en los próximos días que, según informa desde Daily Mail, serán claves puesto que el alemán al fin pretende decidir si renovará con el Chelsea o si finalmente responderá ante las pretensiones de los clubes que le desean, entre los que figura el propio Real Madrid. La situación del equipo británico es peleaguda y es que el conjunto de Tuchel no podría firmar nuevos contratos, al menos por el momento, por lo que la salida de Antonio Rudiger sería todo un varapalo para los ingleses. El Chelsea sabe que es uno de los líderes del equipo y que su marcha, junto a la posible salida de Aspilicueta y la probable marcha de Christensen, dejará muy tocada la defensa blue. El central alemán tiene varias opciones sobre la mesa que sopesará tranquilamente durante los días venideros y es que son muchos los equipos que tratan de convencerle con suculentas ofertas y ambiciosos proyectos deportivos. Además del Real Madrid, también el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona están pendientes de su decisión que sabremos, según apunta el medio británico, en la próxima semana. Y ya para acabar, vamos a hablar de Hendrik, la perla brasileña que también está en la mira del Barcelona. Hendrik presentó uno de sus más grandes exámenes hasta la fecha y aprobó con creces. La selección de Brasil Sub-17 debute en Montaigu, el torneo con mayor prestigio de la categoría, ante el equipo de México y salió del partido goleando a los centroamericanos. El verde-amarela derrotó por 4-0 a la selección azteca que al minuto 37 veía como su portería era derrumbada por cuarta vez por los jóvenes brasileños, quienes no les dieron oportunidad ni de tomar respiro. En este paseo por parte de la canarinha Sub-17, Hendrik, quien apenas cuenta con 15 años de edad, fue uno de los protagonistas. La joven joya abrió el marcador para los brasileños al minuto 3, en el que era su primer gol vistiendo la camiseta verde-amarela. El futbolista demostró que tiene el gol en las venas y el arco entre ceja y ceja, razón por la cual los grandes clubes del continente lo tienen en sus agendas pese a su corta edad. Uno de los más interesados en el sudamericano es el FC Barcelona. El conjunto azulgrana ve al delantero como una de las más grandes promesas del futuro y por ello han enviado a un emisario a Francia para observarlo y realizar un informe después de cada partido. Sin embargo, los culés no son los únicos en la carrera, ya que tanto el Real Madrid como el PSG no pierden de vista al joven atacante del Palmeiras. La perla del Verdao ya ha dejado claro que jugar en el Barça le haría mucha ilusión, sobre todo por lo hecho por sus compatriotas. Es un club por donde pasaron muchos jugadores que nos inspiran a los más jóvenes como Neymar Jr., Ronaldo, Rivaldo, Romario y Ronaldinho, aseguró el jugador, quien además estuvo presente en el partido de los catalanes ante el Nápoles en el Camp Nou, y vio cómo los culés se clasificaban frente a los italianos. La carrera apenas empieza, pero está claro que el Barça lleva a la delantera. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!